¡Eh! ¡Padawan! ¿Cómo vas? ¡Homé, tabuzú! Mira, el sushi, el primero, como siempre. El sushi, el primero, como siempre. ¡Homé! ¡Hola, Gaino! ¡Muy bien! ¿Cómo vais? ¡Fuanyín! ¡Fuanyín! ¿Cómo ha ido la tarde? ¿Bien? Bueno, vamos a empezar hoy, Changshuan, la siguiente clase. Vamos a ir preparando un poco la intro sobre lo duro y lo suave, también implícito en el gusú. En el gusú chino, incluye los conceptos de filosofía china, que es lo que vamos a ir viendo en el transcurso de estas modalidades, como Changshuan o como Nanshuan, que nos va a ayudar. Por ejemplo, ahora hablaremos un poco sobre el concepto de Yin y Yang, pero dentro de gusú. Dentro de gusú, ya verás. Bueno, nos vamos conectando, ahí. ¿Quién anda? Uvei, ¿cómo vas? Venga. Y hablaremos de los conceptos esos de Yin y de Yang en las artes marciales. Juanca, muy buenas, compi. Eh, cabuzú, vamos. Hay que empezar a calentar ya, porque ahora mismo en la calle hace ya calor. Bueno, mira, el concepto de Yin y Yang dentro del gusú, dentro del gusú, en la antigua filosofía china hay dos clases de elementos que siempre van a estar unidos y están presentes en todos estos conceptos, igual que en el universo, según la filosofía china. El positivo es Yang y el negativo es Yin. Entonces, masculino y femenino, tanto ataque como defensa, que constituyen los dos opuestos de todo el movimiento. Entonces, igual que hace el movimiento de ataque, tiene que tener un movimiento de defensa. Implícito que va en el movimiento. No es todo, todo ataque. Sino se va correspondiendo con la defensa. Con la defensa. Lo mismo ocurre en las artes marciales. Es decir, si el movimiento y la quietud, el ataque y la defensa, están implícitos. Entonces, la rapidez y la lentitud, el salto y la caída del movimiento. Y así sucesivamente, según la teoría de gusú. Solamente unificando estas dos parejas de contrarios, se puede poner en movimiento completo toda la energía que tú dispones. Y se puede expresar completamente así el espíritu de gusú. La concentración y el movimiento están unidos a ese concepto filosófico. Las artes marciales chinas, además de ser un deporte y una arte marcial, lleva implícito un concepto filosófico muy metido en ellas. Que es importante poderse introducir en ellos. Así mejorará también tu nivel. No solamente el físico. Hola, Chete. ¿Cómo vas? Hola, muy bien. ¿Y tú? Estaba dando la intro sobre el concepto filosófico de Yin y de Yang dentro de gusú. Y tú, como está implícito, igual que defensa y ataque, pues el concepto filosófico de las artes marciales, y sobre todo en las artes marciales chinas, está muy, muy metido. Es importante porque así te va a ampliar horizontes y conocer mejor lo que estás haciendo dentro de ese arte marcial. Bueno, ¿qué tal? ¿Viste el ejercicio del salto? ¿Cómo sí se puede hacer en el salón? Sí, sí. Y a la gente le moló. Hombre, en vez de hacer 360, en vez de hacer uno de 360, pues haces uno de 180. Pero podemos hacerlo en el sitio, subiendo la rodilla, porque después solamente va a ser el concepto de elevar la patada. Y tendremos la patada otra vez. Entonces, preparamos el ejercicio en pequeño. Y luego, cuando podamos entrenar en el tapiz, pues lo hacemos con más potencia. Le dan los pasos requeridos, estos. Y el impulso de manos. Generalmente la gente no le da impulso de manos. Por eso no mejora su velocidad. Pero si coordina el impulso de brazos más la subida de la rodilla, pues va a tener un salto muy limpio y muy bueno. Y lo va a sacar todos. Todos y todas lo van a sacar. ¿Estás conectado? Te escucho un poco bien. ¿Eh? Sí, ahora. Es que no sé por qué. Siempre que me conecto con el wifi me va mal. No sé. Me va a dar más bien. Yo te oigo. Sí, sí. Sí, sí. Yo te oigo bien. Es que te oí a robótica. Te oí a robótica. Vale, vale. No pasa nada. Escucha que empezamos el calentamiento ya. Sí, sí. Venga. ¿Cómo lo llevas tú? ¿Bien, no? Bien. Venga, vamos allá. Cuello. Venga. Que vamos a seguir con el salto hoy, pero hoy lo vamos a dar para el otro lado también. ¿Vale? Y así te explico. Sí, claro. Y no, porque así te explico cuando hacemos hacia un lado qué tipo de salto es y cuando lo hago al otro lado, qué salto es. No son los mismos. Aunque se ejecutan igual. Che con fan y che con fan. Eh, son fan pa'lian. Eh, son fan pa'lian. Eso es. ¿Vale? Venga. Hacia el otro lado. Porque luego la gente lo va practicando fuerte. Sí. Vale, mira. Cuando hagamos este, Nacho, porque va a tirar mucho de los músculos laterales. Cuando hagáis este, te lo apretas. Aprieta. Bajo. Hasta el medio. Y subo. Y luego. La otra mitad. Igual. Fuerte. Y luego, para deportistas como tú. Eh. Aprieta. Haces así y aprieta los codos. ¿Vale? Así se senta también el músculo, los músculos del cuello. Porque al apretar todos los codos, se baja las vértebras altas y aprieta. Por eso se aprieta, ¿bien? No estira bien. Lo aprietas. Y aprietas los codos. Y entonces se va a ver como el cuello presiona hacia adentro y se estira. Que es lo que se trata. Está bueno. Brazos. Venga, a ver, que me separe aquí un poquito. Espérate. Vale. Brazos es importante porque además vas a trabajar luego mucho con las armas. Y entonces las armas tienen que ver con la soltura de brazo. Si no se trabaja mucho la soltura de los brazos, luego las armas van muy tierras. No mejora la velocidad. Venga. Hace brazos. Vale. A ver. Ahora. Abre. Va. Ok. Va. Escucha. Lo de lumpi. Lumpi. Vale. Vale. Uno. Al otro lado. Vale. Ahora, bajando al suelo, para que vaya soltando las piranhas, uno, dos, tres, cuatro, Vale, al otro lado, uno, dos, tres, cuatro, vale, y ahora mira, uno nuevo, pero que nos va a venir bien, para más adelante con San Juan, mira, Molino, y choca arriba, con la derecha, eso es, venga, allá, rápido, eso es, y cuando llegues ahí, te juntas, ya, eso es, venga, uno, Ahí, en el momento que te juntes con nervios, todo junto, todo junto, sube para arriba, vale, Vale, última, uno, ahí, esa suena mejor, has visto, el sonido, ese nido también, nos ayuda a ver si va en armonía, va coordinado, En esa coordinación viene el sonido también, si no lo oigo, lo oigo mal, mierda, pero cuando ya choca, arriba, porque luego ya te puede, te puede dar, o puño, o palma, ya te viene cualquier técnica, Vale, rodillas, rodillas, ese, estaría bien trabajarlo mucho, porque aumenta, aumenta la flexibilidad de la espalda, y de la cintura, Elemento que necesitaremos después, a la hora de movernos muy deprisa, o con San Juan, o con Nan Juan, Claro, si, ese ejercicio, este ejercicio que te he dicho, nos ayuda mucho, yo lo practicaba antes bastante, y ayuda mucho, vale, baja, rodillas, Ahora, estira, estira bien rodillas, para que se vayan doblegando, Venga, baja, Venga, subo, Baja, Venga, última, Baja, Y subiendo, Subiendo, Bien, Tobillo, Bueno, la forma de San Juan, ¿qué tal? ¿La de 20? Muy bien, No, la vamos a repasar, pero la semana que viene, vamos a hacer 16 y 20, Hoy estamos a miércoles, ¿hoy terminamos? No, la terminaremos el miércoles, el viernes, pues ya quedan bastantes, y la semana que viene, la vamos a repasar y la vamos a poner técnica para que vaya para examen, para que la gente se pueda presentar bien y bien estirado, que entienda que San Juan es puñe estirado y postura larga, esta no vale, esta es para gente mayor, para gente mayor, Pero para los jóvenes no nos vale, y luego la técnica que se tiene que ver, el estiramiento y la fuerza, si no, tampoco, vale, el otro pie, es que la calidad técnica también mejora mucho, no por exceso de fuerza, sino por un buen control de soltura, velocidad, potencia, todo eso se ve en el movimiento, bien, cuádriceps, Venga, 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 el otro, venga, que tenemos que estirar y soltar bien los músculos para ponerlo fuertes, hombre, ahí, ahí, muy bien dicho, Muy bien dicho, luego, eh, cuando subamos el vídeo, yo normalmente siempre pongo las palabras que hablamos aquí en cabecera, si no, se lo he visto, se lo pongo por escrito, ¿Para cómo has visto tu canal de acrobacias? La lista de reproducciones Que le hemos ido metiendo Para que la gente pueda elegir ahí también Acrobacias o de prensa personal Pero ha quedado chula Le tengo que hacer una foto Le tengo que hacer una foto para que se vea La carátula de entrada Bueno, a ver Jugu Al suelo todos Nos de Busum Nos de Busum, sí Venga, vamos todos Venga Presionando abajo Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete, cambios Venga Vamos, Javi Aprenda Venga, uno No sé A ver Rikki, muy buenas Jéssica Hola Vamos allá ¿Eh? Se llega, ¿no? Sí, sí Venga Venga Mira, apretamos rodillas Hoy Más que bajar al frente ¿Ves? Más que bajar al frente hoy Sin hacer fuerza ¿Vale? No tenses Solo empujar rodillas Así Así Uno Dos Tres Cuatro Pero fuerte Cinco ¿Ves? Que por debajo se está estirando Seis Siete Ocho Nueve Y diez Ahora Ahora Con el codo Uno Dos ¿Ves cómo llegan más? Tres Cuatro Cinco Seis Ahí, ahí Siete Ocho Ahora Con el contrario Eso es Venga, cinco Seis Sí, llegas Casi Siete Siete Bueno, me queda un palmo Pero casi llegaste, tío Ya A ver Muy bien Está muy bueno Vale De lado, ¿no? Sí Ahora De lado A ver De lado lo mismo Aprieta ¿Vale? Aprieta Aprieta ahí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Atrás Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Vale Suelta piernas Suelta piernas Suéltalas un poco Ahí Ok La otra pierna Empezamos por rodilla Nacho Porque hoy estamos haciendo hincapié Más que bajar A los dos tendones de la rodilla Mira y aprieta así para abajo Fuerte A la rodilla A la rodilla Sí Eso es Ese es el suyo Eso es Ahí Dale Eso es Uno Ahí Vale Ahora Lo mismo Con el codo Mismo pie Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Bien Venga Con el otro Con el otro Vamos Uno Dos Venga Tres Cuatro Cinco Seis Siete En el lado Venga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ojo Fuerte Ahí Dice Que para Mejorar en el busú Tienes que tener Los pasos coordinados Y los saltos bien equilibrados Ni demasiado flojos Ni demasiado duros Se ve Bien Si No se porque se me ha ido la última Pero ya Bien o no Amor Yo también te echo de menos Si o no Que si Si no Si te escucho Pero te escucho por el tabote De 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 ahí Salte y entra Salte y entra Salte y entra Como hicimos ayer Salte Te escucho Te escucho Ya está Ah vale 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 pues eso era lo que estábamos hablando Que para tener mucho éxito En el tema de busú Los pasos coordinados Y los saltos equilibrados Tienen que estar bien organizados Y entonces tú tienes mucha potencia Y mucha velocidad en salto Y mucha velocidad en salto Movemos piernas Nacho Venga Decimos lo de las piernas Vale Rodilla Puedes subir O Quitamos la silla Vale Sí ya Tú la puedes quitar Pero el que no tenga bien la altura Que la deje Que lo pase por encima Vale Así mejor la pierna Tiene un objetivo Si ahora es soltar Así que Hacia afuera O wipe Y ahora es un buen ejercicio Para soltar Y luego frontal 10 Hacia afuera 1 2 3 4 5 6 Ahora Hacia adentro 1 2 3 4 5 6 Ahora Sentirlo Con la punta de pie Con la punta 1 2 3 3 De la otra pie 1 2 Bueno ¿Qué? Es que lo he hecho con las dos Nada, nada Que lo he hecho con las dos La otra y ya está Bien pensado Vale Ahora Nacho Sí ¿Qué es? ¿Qué es? Espera Nada, el otro lado Se la hagan bien Lo John